Hoy vamos a hablar sobre marketing social en negocios, por eso me acompaña el Francisco Torreblanca, Francisco es economista con posgrado en mercadeo, hace 10 años probó la empresa Sinaya Marketing en España y es docente de maestría y también nos acompaña Paco Lorente, Paco es ingeniero en diseño industrial y en organización industrial con maestría en marketing y comunicación, trabaja como creativo y planificador estratégico en Sinaya Marketing, pues bienvenidos, que bueno tenerlos acá, sobre todo con este tema tan interesante para las compañías, marketing social, bienvenidos. Muchísimas gracias. Y arranquenos contando un poco y es en definitiva qué es y por qué es tan importante trabajar estrategias de mercadeo social en las compañías. Sí, Paula, es realmente importante hoy en día trabajar este tipo de estrategias sociales porque vivimos en una sociedad que estamos realmente conectados y sobre todo los consumidores esperan de las marcas cosas muy importantes. Tenemos que pensar que las marcas, muchas de ellas tienen más influencia que muchos líderes de opinión, por lo tanto como marcas y como empresas debemos aportar a la sociedad algo más que simples productos o servicios. Bueno, y podemos decir entonces que hay relación directa entre emociones, sentimientos. Total, ahora mismo que nos movemos en esta sociedad emocional, donde tenemos pues todos los canales, sobre todo la parte digital, donde expresamos constantemente emociones, el consumidor o cualquier tipo de persona ve que las marcas, como decía Paco, además de productos y servicios, pueden dar algo más y ese algo más también relacionado con la parte emocional. Hay muchos casos de personas o de grupos de personas que necesitan cierta ayuda o cierto acceso a algunos motivos específicos y entre otros motivos buscan a las marcas para encontrar esa ayuda. Ahí está esa primera premisa que ustedes nos comparten hoy, es que las marcas necesitan contacto real con la sociedad. Exactamente, hoy en día no nos vale, no nos vale acciones de responsabilidad social corporativa como hasta estos años no hemos venido acostumbrados a ver y a percibir en el mercado, sino que las marcas realmente se tienen que involucrar en los problemas reales que tenemos como sociedad, como consumidores, estar al lado de nosotros y nosotros como consumidores estamos al lado de las marcas, también queremos lo mismo de ellas. Ahí estamos viendo uno de esos casos reales, de compañías que se comprometen con su entorno, ¿en qué consiste? Exacto, bueno es un caso en nuestra tierra, en la zona de Valencia, en el Mediterráneo y es una asociación holandesa que tiene un compromiso de reclutar a primates que están por varias partes del mundo y tienen problemas, han sido abandonados, han sido maltratados y los llevaron a este espacio, un espacio natural que está cerca de nuestra ciudad, allá en España, les dan un lugar donde socializarse, donde tener una vida digna en el resto de vida que les quedan a estos animales y a cambio de estar en ese lugar y por supuesto pues la generación de empleo para la zona, hay un compromiso social real que es reforestar con arbolado pues toda esta zona que es una gran extensión de hectáreas y ese es un compromiso que la sociedad percibe, es decir, no es una promesa que queda en el aire sino que es una promesa que se cumple y que va a ser palpable en breve. Eso que mencionan es muy importante porque en definitiva cuando hablamos de marketing social las marcas están expuestas y de ahí la coherencia que se haga realmente en las acciones, que si sean reales. Realmente es así, sí. Muchas veces como consumidores no percibimos estas acciones o decir, bueno, se ha conseguido el objetivo, realmente esta ayuda se ha llevado a cabo, que ha pasado con ello. Por tanto también es donde nosotros trabajamos y nos especializamos un poco en este sentido, en decir, bueno, las acciones sociales y mercadeo social que nosotros hagamos o que hagamos con nuestras empresas, que tengan un objetivo claro y después que tenga esa repercusión que nosotros buscamos. Es el reto que hoy tenemos. Ese es el caso de Cultivando Sonrisas se llama. Sí, tuvimos la suerte que yo digo en el pasado viaje, en octubre, de conocer esta fundación Cultivando Sonrisas, que es un lugar acá en la ciudad de Medellín, donde unas personas intentan ayudar a una serie de niñas que tienen problemas con su acogida, con su vida. Hay que ayudarles en la parte educativa, hay que ayudarles en la parte de alimentación, en la parte sobre todo de socialización con el resto de personas, porque no tienen los recursos necesarios para tener una vida normal como puede tener otra persona. Esa es una fundación existente y ustedes comienzan a acompañarla. ¿Cuál es ese acompañamiento o en qué comienzan a aportarles? Pues llevamos muy poquito tiempo trabajando con ellos, pero lo primero que hemos hecho ha sido llevar este caso a la Universidad Politécnica de Valencia, al máster donde somos profesores, tanto Francisco como yo, allí en Mercadeo, y le propusimos el reto a nuestros chicos y nuestras chicas de allí en clase. Mirad lo que os traemos de Medellín, mirad lo que tenemos, un proyecto social muy interesante, muy bonito. Y bueno, en estos momentos lo de hecho lo están trabajando como proyecto final de máster, de hecho. Poner ese conocimiento que existe en diferentes disciplinas a beneficio de seres humanos que están en diferentes fundaciones por el mundo, ¿no? Sí. En otro caso, también para otra fundación como FUNATI, que también está en la ciudad, pues lo que hicimos fue contactar con una empresa española de calzado infantil cuya marca es ELI. Le propusimos que pudiera dotarnos de una cantidad de zapatos, de zapatos para los niños que pudieran dotarle en ese momento al grupo de una satisfacción. Lo hicimos a través de una bonita historia para que ellos percibieran el valor que tienen las cosas. Comprobamos el grandísimo agradecimiento de este núcleo de personas y vemos que en este sentido del mercado social está absolutamente todo por hacer. Se pueden proponer diversas acciones, diversas estrategias, siempre para que una marca pueda conseguir un fin real y que, como decía antes, no se quede en una promesa. FUNATI, un caso bien bonito, bien interesante, en el que ustedes han tenido la fortuna de comenzar a colaborar. Y digo la fortuna porque se convierte en una relación gana-gana en donde la fundación gana, las personas que hacen parte de la fundación y ustedes también comparten esa experiencia, esa trayectoria, pero también como seres humanos, ¿no? Exacto, al final, como siempre decimos, nosotros trabajamos mucho también las emociones, los sentimientos, nos gusta trabajar mucho con ellos, con nuestras marcas y en este sentido del mercadeo social o marketing social es realmente importante. Vamos tocando emociones y con nuestras marcas queremos tocar la emoción del consumidor, tenemos que trabajar y ser responsables y decir, bueno, la sociedad que necesita, qué emociones tenemos que tocar y dónde podemos ayudar. Ese es el caso de la sonrisa de Martina, qué fue lo que pasó con este caso que, además, ustedes lo vuelven divertido de un tema. Sí, bueno, es un caso de una personita porque nosotros tenemos una inquietud, podemos ayudar a un grupo de personas o a una personita y con esa personita ver hasta dónde somos capaces de llegar. Martina es una niña que sufrió un accidente, tuvo una serie de problemas y necesitaba una serie de tratamientos muy costosos, tanto en España como en Estados Unidos, para poder volver a tener el nivel que tenía antes en su vida, su normalidad. La sonrisa, buscamos esa sonrisa en Martina. Para llamar la atención de la gente lo que hicimos fue invertir el proceso, en lugar de ser un caso que mostraba tristeza y quería pedir plata directamente para apoyar a Martina, lo que hicimos fue invertir y hacer un caso donde arrancáramos muchas sonrisas, fuera divertido y a partir de ahí la gente nos pudiera ayudar. Y Paco se prestó, ¿no? Sí. No me lo pensé, Pablo, ni un minuto. ¿Qué es lo que hace Paco en ese proceso específicamente? Bueno, pues... Muchas cosas. Partiendo de lo que decía Fran, trabajamos mucho la creatividad y pensamos, qué mejor manera que devolver a Martina su sonrisa o intentar hacerlo que sacando sonrisas. Y bueno, allá, entre todo el equipo de la agencia de marketing, pues dijimos, oye, ¿por qué Paco, Paco que no tiene novia, que tiene que sentar un poco la cabeza? Mira, vamos a subastarlo, vamos a hacer una subasta y vamos a recaudar dinero de esa manera. Vamos a hacer algo divertido porque, bueno, como verás, Paola, tampoco soy nada del otro mundo y, bueno, entonces creamos un evento en Facebook donde invitamos a todos nuestros amigos a participar. Una puja, ¿no? Una puja, realmente una puja. Abiertamente, en un evento, en un canal como Facebook, hicimos una serie de fotografías, una serie de vídeos, también todo con nuestros propios recursos e invitábamos a la gente a participar. La gente participaba con un comentario en ese evento y decía, bueno, yo pujo por Paco 50 euros, 55 euros. La gente iba participando. Fue realmente bonito porque se extendió muy rápido todo el mensaje. Salimos en medios de comunicación, en prensa, fue realmente divertido y queríamos llegar con ese mensaje. Y, en definitiva, hay un mensaje y es que definitivamente la creatividad es determinante en ese mercadeo social. Sí, sin un método creativo, como vimos en el anterior programa que tuvimos la suerte de grabar con vosotros aquí en Negocios en TM, pues la creatividad es fundamental. No era un caso para tratarlo de forma convencional y aplicamos métodos creativos para invertir ese lenguaje triste por uno divertido y, gracias a eso, conseguimos la idea de subastar a este señor y conseguir la meta de buscar esa sonrisa tan bonita de Martina. Francisco Torreblanca y Paco Lorente, aquí en Negocios, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Este es Negocios con Paola Rueda.